Oye, esta canción es para ti, hermana, que descanse en paz, es para ti, desde el corazón Es que eres tú, el consuelo de mi vida, es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Es que eres tú, el consuelo de mi vida, es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Sé que la vida es corta, pero más me duele, al saber que tu vida fue más corta A veces me pregunto, ¿por qué Dios es tan injusto conmigo? ¿Por qué lo tenía que llevar a la persona que más quiero en la vida? Mi hermanita Maylick, y solo una cosa a mi Dios, yo le pido que mi hermana siempre esté en su brazo Y siempre recuerda hermanita que te extrañamos, y siempre te recordaremos, de parte de nosotros tus hermanos Todas esas ocasiones que pasamos juntos, son las que más invaden mi mente a recordarte Es que eres tú, el consuelo de mi vida, es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Es que eres tú, el consuelo de mi vida, es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Fue muy doloroso perderte, me duele hoy algo poder verte Aunque me duela solo sé recordarte, sabes muy bien que nunca te vamos a olvidarte Mi hermanita tu partida me causó una herida incurable como vida En esta canción te voy a darte una sonrisa que nunca pude darte La soledad me está matando, esta herida me está matando Oye, esta canción es dedicada a una hermana mía, que ya no está conmigo Pero siempre vivirá en mi corazón, que descanse en paz Es que eres tú, el consuelo de mi vida Es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Es que eres tú, el consuelo de mi vida Es que tú llenaste mi corazón, ahora sin ti hay un vacío Al recordarte tus travesuras, tus sonrisas de niña Ojalá pudiera devolver el tiempo pa' poderte ver, pa' poderte abrazar Pero sé que eso es imposible, más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado para estar a su lado Así es lo que hizo, pero qué puedo hacer Si tristemente así es el destino Oye, nunca te vamos a olvidarte De parte de los gangsters Tus hermanos y toda tu familia Siempre te recordaremos Ok, hermanita, quiero que sepas Que siempre, pero siempre, te recordaremos Esta canción salió desde el corazón A una persona que no está con nosotros Y va dedicada a todas las personas que han perdido un ser querido Nelly, esta es tu canción Con mucha inspiración de parte de los gangsters En este momento, tan triste Pero tan importante para nosotros Y va a dedicar esta canción solo para ti Los gangsters Asling Night Tantrix El poeta callejero El poeta callejero El poeta callejero El poeta callejero